Ingeniero, recién el Intendente hablaba acerca de la accesibilidad en el Monumento Güemes. ¿Qué significa esto para los salteños y en qué estado se encuentra la obra? La obra está terminada. Es una rampa que accede desde el lateral, mirando el monumento de frente, desde el lateral derecho, que permite el acceso con silla de ruedas o cualquier persona con discapacidad motriz.